yo hay un chicho vamos a discord, vamos a discord ay hola julia, dale julia, dale julia hola 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 bebe como estas bien y tu? la verdad super bien, gracias a dios que estas haciendo? cuantos tiempo uy hola mi amor como estas? bien también gracias a dios hey que andas haciendo por la vida? todo bien, me enviaron un rate a los griegos más famosos, te imaginas? los que? los que? los que? los griegos, que es eso? los streamers más famosos en grecia sabes este país? en grecia? si si, grecia si lo conozco más o menos, grecia si pues por eso ahora estoy transmitiendo en inglés porque ellos no entienden el español ah, entiendo o sea pruebas el stream en inglés más que todo si, si, si para ganar ese público allá si, por eso acabo de terminar el stream y entrega tu live oye que linda o sea que si me has pensado mucho Julia o no? la verdad te extrañaba me extrañabas? claro, y tu? la verdad la verdad también te extrañaba muchísimo oís? mira que no sé hay muchas mujeres que están detrás de mi pero yo siento que vos sos la indicada te lo juro si, yo vi en tus historias que hay muchas chicas muchas, que? y que no puedes elegir ninguna de ellas no, no puedo elegir ninguna ¿sabes por qué? porque yo siento que ninguna de las mujeres que siento que Dios me ha mandado para mi vida yo creo que esa mujer sos vos lástima que vos vivís tan lejos no te creo créeme, créeme que yo no te estoy molestando de verdad por eso no me escribes ¿sabes por qué no te escribo? porque la verdad bebé no te quiero ilusionar es que vos vivís muy lejos y yo sé que te entonces la distancia te impide exactamente exactamente la distancia y yo la verdad me enamoro muy rápido por eso es que casi no te hablo por lo mismo porque yo sé que te hablo a vos me voy a enamorar y como hago para ir a Rusia como hago para vernos compras el billete y vienes todo es fácil no, yo la verdad soy soy un chico el cual si voy a Rusia me mataría yo soy muy yo soy muy cansón te lo juro soy demasiado toposo o sea, molesto mucho molesto hay muchas chicas bonitas si, muchas me imagino que tú vienes a Moscú vas a encontrar una otra Julia con la que vas a pasar el tiempo de verdad, verdad no, pues la verdad mira, ve pueden haber muchas mujeres lindas en Rusia pueden haber demasiadas en cantidades alarmantes pero yo siempre te voy a escoger a vos ¿por qué? porque vos de la mujer juiciosa con talento eres rubia porque me encantan las rubias para qué te voy a decir mentiras pero me encantan pero hay muchas rubias yo sé pero vos sos la indicada mi amor vos sos la indicada ¿por qué piensas en las otras? piensa en ti tú también eras hermosa tú también eres divina tú también eres una buena mujer mi amor lo sé y hablo el español y habla el español las otras rusas no son capaces de hablar en español son muy pocas las que hablan español pero eso es verdad eres una rusa completa completa eres un colombiano completo sí mi amor gracias Dios mío qué lindo que me digas eso me hiciste sentir muy bien ¿oíste? mira que estos días he pasado unos días horribles pero ya con ver tu cara todo se me arregló ¿qué? ¿pasaste mal tu día? sí, sí he pasado momentos un poquito suaves pero al ver estás diciendo que se me iluminó la vida volver a verte volver a hablar contigo volver a ver tu cara tan hermosa tus labios todo es la tercera vez cuando nosotros hablamos no, eso es la tercera o la cuarta me parece que es la tercera pues la tercera es la vencida mi amor ¿sabes qué? ¿qué? yo nunca te había dicho esto pero algún día nos vamos a casar te lo aseguro ¿pero cuándo? ¿recuerdas que me prometiste cuando hemos hablado por primera vez aquí? yo recuerdo me prometiste algo ¿qué te prometí? ¿qué te prometí bebé? que tú tienes tu cumple 28 de abril ¿o no? ajá ¿y cuándo es mi cumple? ¿tú recuerdas? eh, tu cumpleaños sí ¿cuándo es? eh en agosto mi amor 9 el 9 de agosto el 29 de abril el 29 de abril eso es que ay, te comunico con la fecha de nacimiento de mi papá perdón esas como son personas que quiero mucho entonces tengo muy impactada esa fecha de mi corazón perdón y me prometiste que vamos a celebrar nuestro cumple juntos no, pero volviera aquí en Colombia como que hubo un problema con las aerolíneas y que ahí no están saliendo vuelos para Rusia jajaja entonces a la vuelta no te creo no, de verdad sí puedes ir a Turquía y de Turquía a Moscú pues puedes ir a Dubái mi amor sí, sí, sí a Dubái a Dubái a Dubái qué linda Pomeca, Pomeca están bien te lo juro te lo juro Julia entonces no vamos a celebrar nuestros cumples juntos y por qué mejor no venía de Colombia que hay tantas cosas para hacer como bebé que vamos a ir a chupar frío en Rusia acá hay calor acá tenemos el agua Calima acá tenemos acá tenemos acá tenemos Guatapé tenemos Medellín tenemos Cali tenemos Bogotá tenemos más ciudades bebé ¿a qué tenemos para conocer? no que hay muchas cosas entonces me compras el bollete pero lo podemos hacer real lo podemos hacer real un día de estos en un tiempito tú compras a mí el vuelo y yo vengo a Cartagena o Medellín ¿sí? ajá ¿quién te habló ahí? perdón ese me sabe ¿quién fue? los griegos los griegos te donan mucho te donan mucho te donan mucho bastante me he comprado un nuevo iPhone con sus dadas uy qué lindo ¿qué hay buen tener? yo también tengo un iPhone mira ahí también es 15 sí pero eso me lo regaló mi tío y a mí mis seguidores yo me comporto muy bien con él y él se comporta también muy bien conmigo linda como tú ay güey eso es tan hermosa es tan buena mujer la verdad el hombre o sea el hombre que esté contigo si de pronto las cosas no vayan conmigo un ejemplo el hombre que esté contigo bebé se va a ganar el cielo te lo juro espero que sí espero que sí pero tú no quieres regalarme el mundo bebé yo no te voy a regalar el mundo yo te voy a regalar el universo te voy a regalar la constelación eso es mucho más que el mundo ¿cuándo? el mundo es pequeñito el mundo es pequeñito para lo que yo te quiero dar para el amor que yo te quiero brindar para el amor que yo quiero realizar hacia ti ¿me entiendes? sí, sí, sí ¿y mis suegros? ¿y mis suegros cómo están? todo bien esperen mi boda quieren que me case con alguien sí ay, ay, ay bueno busquen más aquí estoy yo a ver uy ¿y ese mensajito cuál es mi amor? los griegos pero si están como cansacitos ¿no? de él es que estoy con el amor de tu vida hay muchos que quieren casarme pero tú no me inscribes dame tu guata me das tu whatsapp pues hablamos por whatsapp para que hablemos más de seguido nos mandemos una buena fotito de vez en cuando y podemos hacerme las cositas ¿y tienes telegram? quizá mejor telegram telegram porque telegram no, whatsapp whatsapp es mucho mejor es que yo utilizo whatsapp solo para hablar con mi mamá ok por eso ya tienes otra opción para hablar conmigo ya podemos hacer unos videollamaditas entonces vamos a hacer un chat mi madre tú y yo para conocernos sí, sí, sí tú quieres casarme entonces tú tienes que conocer a mi mamá yo ya conozco tu mamá y tú no conoces a la mía bueno, la puedo conocer entonces pues la verdad te lo juro de que sí en algún momento la vamos a conocer vea, por Dios vea esto queda en el nombre de Dios en el nombre de Dios no vamos a conocernos de verdad no vamos a conocer pero yo siento que Dios nos está probando ¿me entiendes? Dios está viendo hasta donde llegamos nosotros él no quiere que nos vamos tan rápido porque de pronto vos puedes ser una mujer con muchos hombres y me puedes ilusionar y me puedes partir el corazón yo no soy un hombre así yo no juego con ninguna mujer o has visto algo mío por ahí nunca, ¿cierto? pero te veo cada día en tus historias con una nueva mujer esas son mis es que vea la familia mía es muy grande entonces las mujeres que salen ahí veces por ahí es porque son primitas que vienen de Bogotá de Medellín porque pues la realidad la familia mía es súper grande por parte de papá eso es lo que pasa pero o sea que yo voy a con mujeres así es no bebé ojalá hubiera verdad eso no estás interesado si estoy interesado en ellas no en ti sí en ti sí obviamente bebé como te ocurre hacer las cosas de mi compré carro para nosotros compré casa para nosotros estoy montando un negocio para nosotros para que obviamente nuestros hijos vivan de todo eso ¿se me entiende? ¿y por qué no me enviaste la foto ni la casa ni el carro? porque en estos momentos la casa la están construyendo ¿y para qué te mandaron a casa fea mi amor? espero que la casa esté linda el carro lo quieres ver déjame te muestro el carro pues espérate un momentico aquí le tomé la foto yo vea que esté en el carro manejándolo espérame espérame me topo la cara es blanco es blanco es blanco sí es blanco está la otra foto ay pues puta no ¿qué no fue eso? no marica mi amor no no pero eso no es nada eso no es nada mío mira el carro Alba ese es el carro ese es el carro mi amor ¿y puedes no hacerme la foto? ¿qué fue eso? no no esto es un pantallazo esto es un pantallazo espérame la muestra otra vez para que vea que no oí yo y nosotros no tenemos ninguna foto juntos no no pero mire que este no soy yo vea este es la cara de otro man mire que yo nunca me he calviado así ese no soy yo vea ¿y por qué tienes esa foto? es porque es solo un meme eso es un meme eso es un meme acá en Colombia ¿qué meme? ¿qué tipo de meme es? ese meme es un meme de una foto ahí rara de una pelada que le estaban haciendo como cosas ahí raras ¿o es tu fantasía? ¿qué quieres hacer? ok ok no no mira que no pues es una imagen que como que yo descargué ahí pero pues o sea nada más no no fue algo de igual eso es normal eso es normal ¿me entiendes? pero yo no tengo tales fotos no bebé yo tampoco yo tampoco tengo esas fotos esas fotos es un meme que me mandaron en un grupo porque es que yo estoy en un grupo de Twitter y en ese grupo ¿y tú lo guardaste? no porque eso queda guardado solo tengo que quitar eso acuérdeme para quitar eso por lo menos mira uy bebé mira que ahorita estoy más viga decime tú no más de gimnasio ¿quieres ver? el cuerpo ¿quieres demostrar tu cuerpo? sí a vos a vos porque vos se lo mereces mira verás como estoy mira 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 en estos momentos como estoy bebé Dios mío ¿qué cuerpo pasa? un dios colombiano he estado aquí obviamente obviamente sexy claro sexy sí 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 se nota se nota tu trabajo duro en el gimnasio está viendo esta pepota mira esto sí 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 está muy duro sí vos no vas al gimnasio bebé quiero tocarte ok ¿cuándo vas a casarte? la verdad yo me voy a casar el día que vos te intereses más en mí que ya dejes de roncar que ya sepas de que soy el hombre de tu vida entonces tenemos que hacer algo a mi madre le gustan las acciones entonces tienes que conquistarme le gusta que yo actúe y duro sí bueno pues vamos a hacerlo real mi amor hay que hacerlo real de verdad me prometes eso ya desde hace un año pero es que tienes que entender bebé que en estos momentos yo estoy enfocado en nuestro futuro ¿me entiendes? primero en conseguir nuestras cosas para poder ahí sí tener algo pactado entre nosotros dos ah me encantaría me encantaría ir a Rusia ya mismo coger un vuelo e irme pero yo tengo una empresa la cual tengo que mantener tengo un carro el cual tengo que mantener pero cuando terminas con tu trabajo yo ya estaré vieja y fea no tú siempre vas a ser hermosa ya este año cumplo 25 ¿te imaginas? 25 no se está joven viejas que tenga por ahí 40 50 eso es el viejo pero por el momento disfruta un poquitico mientras voy yo que apenas llegue yo entonces ¿quieres casarte a tus 40 o 50? no no yo me voy a casar a los 32 años bueno los 33 entonces podemos tener 6 años de relaciones estar junticos y luego casarnos cuando ya la la relación esté más compacta ¿y tú ¿cuántos años tienes ahora? yo tengo 26 muy buena idea anda a hacer IRL a Rusia yo creo que es un buen contenido para tus redes sociales sí también me moriría de frío pero bueno me importa una mierda yo iría bueno bebé vamos a ver empiezo yo he estudiado inglés he estudiado inglés un poquito usted como es profesora y digo más ¿y cuándo vas a aprender el ruso? ¿cómo vas a comunicar con mis padres? vamos a hablar en inglés vamos a tener una conversación en inglés pero el momento inglés es lo más importante por el momento porque pues tú vas a de que no tiene que ir de español a inglés yo leo inglés a ruso a chino a mandarín y a todo eso hi hi how are you? I'm perfect what about you? yeah yeah really eh no soy una mierda no tira soy una soy una mierda para el inglés pero tenés que enseñarme bebé vos no haces clases privadas no me podrías enseñar vos que sos nativa sí claro para ti todo puedo darte clases de chino de inglés de ruso qué hermosa bebé de verdad cómo sería para que hagamos eso whatsapp whatsapp por whatsapp lo hacemos pero de verdad no me vas a ilusionar por favor no en realidad podemos hacerlo en disco bueno también por disco la podríamos hacer súper bien pero para qué quieres aprender el inglés ay pues ahora tener otro idioma para poder comunicarme contigo pero podemos comunicar con el español sí pero digamos un ejemplo se te lleva al leer el español y yo tengo en inglés para poder hablar contigo y cómo vas a hablar con mis padres mis padres no saben hablar de inglés bueno pues creo que necesitas aprender ruso bueno pues después de enseñarme en inglés yo podría aprender también ruso bebé después de que no me muera la vida y solución para todo es que me imagino que tú vas a aprender el inglés y luego te vas a Estados Unidos no, 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 no cómo haces ir a las cosas y son verdades es por lo de él es por lo de, mira la verdad, la verdad te lo juro que no cómo me encantaría o sea yo creo que un hijo o sea un ejemplo si tú llegas a tener un hijo conmigo un ejemplo el hijo sería hermoso sacaría los dotes tuyos porque los míos no creo y será capaz de hablar ruso inglés, español y quizás chino obviamente sí será un genio sería un genio incomprendido tú bailas tú, tú, a ti te gusta bailar no soy profesional pero qué bailas bailes ruso bailes ruso cuando era chiquita sí, yo aprendía los bailes rusos pero ahora ya no recuerdo nada el baile ruso es el que baila como así algo así, ¿cierto? es algo parecido eso lo vi por ahí en un video oye, ¿y ese pato quien te lo regaló? ¿lo compraste? no ¿te lo regalaron? no quiero no quiero no quiero hablar del pato ¿del pato? sí, el pato que está atrás ah ¿quieres hablar con mi pato? no ¿qué entendiste vos? ¿qué entendiste? ¿qué entendiste? no entendí nada bueno, el ganso el ganso el ganso es que es un ganso idiota perdón es que yo este es mi ganso me ayuda a hacer los streams sí, es bonito ese ganso es bonito igual a la voz es mi es mi marido tú no vienes a Rusia y yo duermo todas las noches con este ganso y sola no no sola con el ganso ¿con el ganso? sí pero tranquila que en estos momentos ese ganso va a ir por allá y yo voy a pues ya podemos dormir junticos ¿es así? ajá pero ojalá tu papá no me tenga en rabia yo no te quiero ilusionar de verdad te lo juro que no te quiero ilusionar yo lo que te estoy diciendo es de verdad pero no cumpliste tu promesa te la voy a cumplir bebé ¿cuándo? dame tiempito no me voy a demorar mucho pero te lo voy a cumplir te lo voy a cumplir de verdad entonces 6 años no, tampoco de pronto 10 pero yo creo que por ahí es menos de 3 años en menos de 3 años lo podemos hacer real no te vas a enamorar te vas a esperar 3 años yo también te voy a esperar bebé ¿cuánto midas tú? tú midas como 1.70 ¿no? más o menos me dices 1.72 May 1.75 1.75 bebé somos la altura la altura promedio usted es un poquitico más más altica que yo mide como 3 centímetros más 4 me toca ponerme unos zapatos re altos para que para no quedar tan enano vale ¿y no? ¿a ti no te gustan las chicas altas? sí ya me encantan por eso estoy hablando contigo ¿te han quedado muchos manes? ¿te han quedado muchos hombres estos últimos días? y hay muchos hombres que quieren estar conmigo pero yo estoy esperando a uno especial para mí sí a uno sí a uno especial ay bebé ya lo sé que soy yo vale entonces te doy mi número de teléfono y me voy a dormir porque aquí es la una de la noche ya estás cansadita ya estás cansadita me imagino hice live de 3 horas así que sí estoy cansada vale pues mi amor que esté súper bien ahí la escribí ahí la escribí para que van de whatsapp para que hablemos más de seguido sí 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 ya te escribí sí hemos perdido mucha mucha comunicación hemos perdido demasiada comunicación y eso no me está gustando a mí tampoco que tengas buen stream y que tengas buena noche que duerma riquísimo te quiero te quiero te quiero te quiero chao I love you baby ¿ah? pero por no espera que yo cuelgue mi amor espera que yo cuelgue mi bebé pero por qué porque se pone así arisca conmigo a la noche te quiero dar con la grande de ligas que uno tiene que buscar mujeres así weón uno tiene que buscar mujeres que la verdad parce estén interesadas en uno rogado no pero sí tacaño que putas para comprar el vuelo a Colombia pues que yo primero tengo que conocerla muy bien yo no puedo llegar y comprar ah no pues entonces que haremos pues con los millonarios ah no le va a hablar una hembra de Rusia y van a decir la hembra va a decir mándeme pues para el vuelo y los weoputo van a decir que sí claro me imagino como eran ellos botan la plata por la ventana botan la casa por la ventana pues las perritas estas que rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Suscríbete al canal!